¿Cómo estás, linda? ¿Todo bien? ¿Acá andamos? Y bueno, San Martín que renovó los ánimos y que por ahí volvió a ilusionar a la gente, ¿no? También, sobre todo, por el partido, la revancha que tuvo en la Ciudadela contra Santelmo. Un partido en el que quizás San Martín demostró lo mejor de la temporada en lo que refiere al nivel de juego. Sí, jugó impresionante, Gonzalo. A ver, que también, por un lado, estamos chochos los hinchas, y por otro decimos la pucha. Sí, mirá, bueno, las especulaciones respecto a qué sucedió en el gigante de Arroyito, por qué San Martín salió a jugar de esa manera el partido, van a seguir, nos quedan dudas de eso. Los jugadores también, por ahí, cuando hablan con la prensa, reflejan ese dolor de decir, mira, estuvimos ahí y no lo pudimos concretar. Pero también sorprende, a la vez, el nivel que mostró San Martín, cómo se levantó de rápido en la Isla Maciel y el nivel que mostró en la Ciudadela contra Santelmo, un equipo que llegaba como el mejor de la zona B, que si no hubiese sido por la quita de tres puntos a mitad del torneo, tendría que haber disputado esa final en Rosario. Y sin embargo, San Martín lo anuló completamente. Es algo que los propios jugadores también lo mencionan. Lo anuló tanto en defensa, en medio campo, en ataque. Y eso que tiene un 9 interesante, un 10 también. Sí, Diego Dielos, que es un 9 bastante interesante, que le generó bastantes problemas a San Martín y a Isla Maciel. Fue anulado por completo en la Ciudadela. Y acá también tiene que ver mucho lo que es la labor de Axel Bordón. El lateral derecho reemplazó en esta serie a Gonzalo Bettini, que continúa recuperándose de un desgarro en el aductor de la pierna izquierda. Y lo reemplazó de manera correcta. Y también esto se potenció con la colaboración que le dio Gustavo Abregú en la zona derecha. En el partido en la Ciudadela, esta vez Gustavo Abregú no formó tanto el tándem con Matías Ignacio García y se tiró más para la derecha porque San Telmo quería aprovechar ese sector para atacar. Claro, de hecho lo hizo. Sí. Lo hizo gran parte del primer tiempo, sobre todo fue, y insistió por la derecha. Y como vos decís, se lo veía a Abregú rapidísimo para ir a hacer las diagonales y cruzar hacia allí, ¿no? Sí, Abregú y con Bordón, bueno, hicieron un cerrojo ahí en la banda derecha. Situación que aprovechó San Martín por la banda izquierda con Matías Caco García. El 4 de San Telmo no estaba muy bien, perdía siempre en velocidad y entonces así aprovechó San Martín con Cuevas por el medio y, bueno, Cuevas le daba por ahí los pases largos al Caco García y el Caco García debordaba por la izquierda y así fue prácticamente toda la noche en la Ciudadela. San Martín que ganó en los duelos personales, que se mostró contundente a la hora de atacar, ¿no? Más allá de que por ahí... Ahí está lo que decir, mira, de hecho. Sí, se demoraba un poco en la generación de juego, pero finalmente logró abrir el marcador, que es lo que realmente importa, y sobre todo teniendo en cuenta que Junior Arias volvió al gol. Un jugador que había sido bastante criticado por lo que sucedió en Rosario y respondió, bueno, ahora con goles y esto es importantísimo teniendo en cuenta que en esta serie es eliminatoria, a su mínimo error lo pagás con la eliminación y, bueno, Junior Arias recuperó la confianza. Bueno, Juan Orellana también, un jugador que en la temporada recibía sus críticas, había algunos hinchas que lo bancaban. Bueno, ahora Orellana también creo que jugó el mejor partido de San Martín en lo que fue del año. Y vos también fíjate, un aspecto nuevo en San Martín fue la presión alta de los defensores a la delantera. Por ahí todo el año los defensores se quedaron estáticos y esta vez no esperaron que ni un segundo toquen la pelota a los jugadores de San Telmo y lo fueron a atacar. Prácticamente lo ahogaron a los delanteros de San Telmo que solo tuvieron esa, que es el remate de París y al que rebota en el palo, que fue la única de peligro que tuvo San Telmo y San por ahí al principio es como que le costó en el tema de la recepción de la pelota, pero con el pasar de los minutos se fue acomodando. Sí, se lo ve un poquito inseguro para lo que estamos acostumbrados con San, ¿no? En este partido. Sí, pero mejoró bastante. Yo creo que también tiene que ver un poco con la confianza, ¿no? Claro, claro. Lo que pasó y recuperándose de a poco con el pasar de los partidos. Y ahora San Martín no tendrá un partido para nada fácil el lunes a las 21 y 10. Ah, mire. Cuando visite a Gimnasia de Mendoza, un gimnasia que se viene siendo demasiado fuerte local, solo tiene cuatro empates y cuatro derrotas en esa condición. Y es un aspecto que Diego Flores también destacó en la conferencia de prensa. Dijo que Gimnasia de Mendoza tiene una fuerte localía y que San Martín tendrá que salir concentrado desde el minuto cero al partido en el Víctor Legro-Traglie. Y bueno, y San Martín tiene la ventaja deportiva en esta semifinal, al igual que en los cuartos de final. Es decir, un empate ahora el lunes en Mendoza y un empate en la Ciudadela. Clasifica a San Martín en la final, pero no debe confiarse porque Gimnasia de Mendoza puede empezar perdiendo el partido y sin embargo después te lo da vuelta. Es lo que ocurrió con Deportivo Madrid ahora en cuartos de final. Y también cuenta con uno de los goleadores de la Primera Nacional, que es el Tanque Silva. Tiene ocho goles en lo que va al torneo. Y bueno, y el Tanque también que tuvo su paso por San Martín en un momento, que tuvo su paso también por Sarmiento de Resistencia, por estudiantes de Río Cuarto y ahora es el goleador de Gimnasia de Mendoza. Bueno, la verdad que sí, va a estar Chalo Sinche de San Martín. Escuchame, estamos curados de espanto. Igual siempre con el santo, que es así. Siempre terminamos estando... Nos encontré con un montón de hinchas ahí en la tribuna que estuvimos en Rosario y nos decíamos que cumplió lo que habíamos manifestado, que igual íbamos a estar ahí como siempre. Peleando. La parcialidad de Santa acompañando en todas, en todas, en la buena, en la mala, en la más o menos. ¿Algún cambio, algún lesionado? ¿Todo bien con el Plata? Y mira, Flores está aguardando por la recuperación de Bettini y Pablo Hernández se fue en el entretiempo contra Santelmo por un golpe también. Pero el técnico aseguró que ya ambos hicieron fútbol con el grupo. Así que la única duda que mantendría Flores sería si vuelve Gonzalo Bettini o Martín y Axel Bordón. Fue consultado sobre esto Flores en la conferencia de prensa y aseguró que tantos hinchas, periodistas, como familia, todos tienen por ahí una preferencia con un jugador. Pero finalmente el que toma la decisión y el que ve cómo está el jugador en la semana es él. Y sí, está bien. Bueno, gracias Gonzalo. ¿Te vas? ¿Vas a Mendoza? No, va Benjamín. Va Benja Papaterra. Trae los tres puntos. Bueno, esperemos. Me sale... La cábala es no pagarle a Papaterra. Le voy a prometer almuerzo, Papaterra, y veremos. Veremos qué pasa. Bueno, van a tener...